La Comisión Pesquisidora encargada del antejuicio en contra del vicepresidente Guillermo Castillo definió el cronograma de trabajo para las primeras audiencias de liberación, las cuales comenzarán la próxima semana. La presidenta de la comisión, Andrea Villagrán, confirmó que en el cronograma de trabajo se ha citado al demandante para el próximo martes 28, mientras que el vicepresidente Guillermo Castillo ha sido citado para el próximo miércoles 29 de noviembre. En la sesión de Comisión Pesquisidora el día de hoy se estableció la programación de las primeras audiencias de una primera etapa en la cual se va a escuchar a la parte que hace la denuncia, que en este caso es el ciudadano Nimrod Esteves y también al Ministerio Público el día martes 28 de noviembre y el miércoles 29 de noviembre, siguiendo el orden que establece la ley de materia de antejuicios, se va a escuchar al vicepresidente de la República, Guillermo Castillo. Estas citaciones se van a enviar a las diferentes partes el día de hoy para que queden confirmadas y que podamos seguir trabajando en la Comisión Pesquisidora. De igual forma se estableció el día 13 de diciembre para continuar con el listado de instituciones a las que se le va a citar también. Respecto a los plazos y tiempos, la legisladora agregó que de acuerdo a las estimaciones de trabajo podrían entregar el informe circunstanciado a finales de diciembre o a inicios de enero. Ahorita no tenemos establecido la entrega del informe, sabemos que según nuestras atribuciones debe ser entregado antes de que nosotros entreguemos el cargo o por lo menos que termine el periodo por el que fuimos electos para esta legislatura, eso es algo que creo que no hay mayor discusión, aunque claramente debe ser debatido y votado por la parte de la Comisión Pesquisidora, sin embargo vamos a abordar los tiempos y probablemente en los primeros días de enero o tal vez en diciembre se haga la entrega.